Ayuma murinuite, daré date hero EXTELOS DRAKOS HERO Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué estáis pasando ahí bien? Vamos a comentar el anuncio del capítulo número 7 de Doki O X Heroes Que en el último capítulo, después de todo lo que pasó con lo de Characha Que quiere hacer, bueno, más bien hacer, no, descubrir la potencia y energía de nuestro amigo Repto Después de querer descubrirlo a la fuerza, literalmente lo que le posee el cuerpo y todo Hizo que se convirtiera en un perro como era hasta ese momento Chacha en ese momento Lo convirtió Pero en fin La cuestión, eso fue, al final descubrió Le dice que a este paso a Kirara le dice lo mismo De, tienes que ser más, más, como se llama, más expresiva con tus sentimientos Y tal Bueno, y la segunda parte del capítulo se hace trógicamente en que un Kishoguchi Básicamente Hacía que la gente volviese a su pasado O sea, que volviese al pasado de personalidad Con lo cual Kirara volvía a ser la nuestra pervertida que era en su momento Lo cual Repto, pues, le gusta Pero a la vez no, ¿sabes? O sea, en plan de, pero, ¿sabes? Pero, en fin Al final, pues, nada Vemos como tontea Como hubiese sido un mundo con Kirara y Repto juntos Pero no puede ser En fin Es todo bien el capítulo, la verdad O sea, Kirara, si fuera así Estaría bastante mejor, la verdad Y nada, eso fue el capítulo 6 Estuvo bastante bien, la verdad Solo fue eso, pero bastante bien Capítulo número 7 Juego X-Heroes Definitivamente ensayamos a muchas personas Que llegan tarde por no levantarse Por la mañana se han convertido en un problema social El Consejo de Chacha El Consejo de Chacha descubrió Que la causa se debía a la habilidad de Gemnubug Y la gente implacable descubre que el escondite Y se dirige a exterminio Aunque llegaron a la torre de radio abandonada Que al escondite quedaron atrapados en un mundo de sueños Debido a un golpe repentino de Gemushi En el sueño de engaño total ¿Podrá Red despertar y derrotar a Gemumushi? Vale, en una imagen estamos viendo aquí a ¿Chacha transformado? ¿Quieren? Me parece una morena No sé, es una morena Luego vamos a Kirara Loli Por cierto, bueno Loli Es de medio grado Y tenemos una fantasía Por lo que estamos diciendo Leyendo de que Han dicho que se queda Con ese X-Heroes se quedan dormidos Se quedan en un sueño infinito Vemos a Red en un sueño Pero bastante cabrón En un sueño en el que está con Kiraras De diferentes tiempos En una bañera desnudos Bueno, las Kiraras no Están en bañador Pero Red si está desnudo Vale, vamos a la Kirara actual La Kirara versión medio Loli La que vimos antes La Loli Y la estudiantil Y yo en plan de La miércoles está Bum Te pasas, Repto Pero en fin Y vemos a ¿Quién es esta? Ah, sí, Kirara Kirara con Con Chacha No sé Parece Kirara A mi primera Parece Kirara Pero no sé En fin Miramos que va a pasar Vamos Al avance Vale Aquí está el siguiente capítulo Vale El siguiente capítulo es Zero Game Muy bien Mejor la traducción Menos que va a suceder Repto Maldito pervertido eres Menos fantasía Tiene el cabrón No O sea Blah Si Si me voy a tener una alquilada Porque quiero tener alquiladas De diferentes tiempos Aquí seduciéndome ¿Por qué no? O sea This is legal This is a dream En fin Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!